Siempre he querido poder demostrar Que sin tu amor a mi me da lo mismo Y aunque te ignore no puedo evitar Que te amo cada día más Toda la noche sueño con tus besos Y a cada instante pienso en tu regreso Hay un vacío aquí en mi corazón Que necesita que le dé calor Y es que no puedo seguir, seguir fingiendo No tiene caso seguir ocultando este amor Y es que no puedo vivir más sin tus besos Sin tus caricias mi amor Me estoy muriendo Y es que no puedo seguir más así Improvisando cárticas de amor Pasan los días y me duele tanto Que por mi orgullo esto me está pasando Y es que no puedo seguir más así Desperdiciando la vida sin ti Y es que no puedo seguir ocultando Que sin tu amor mi vida está acabando Todos los días estás en mi mente Y mi deseo es conmigo tenerte Con apariencia no puedo ocultar Que sin ti mi vida no es igual Y es que no puedo seguir Y es que no puedo seguir Seguir fingiendo No tiene caso seguir Ocultando este amor Y es que no puedo vivir Más sin tus besos Sin tus caricias mi amor Me estoy muriendo Y es que no puedo seguir más así Improvisando cárticas de amor Pasan los días y me duele tanto Que por mi orgullo esto me está pasando Y es que no puedo seguir más así Desperdiciando la vida sin ti Y es que no puedo seguir ocultando Que sin tu amor mi vida está acabando David, ángel Yo a esa mujer la amo Con los ojos de la luz Ay, caminillo a la mía Mejor cantemos ese coro que dice No puedo ocultar Que te extraño cada día más Y sin tu amor creo que me estoy muriendo Un dolor que me quema por dentro No puedo ocultar Que te extraño cada día más Se me acaba la vida Ay, si no vuelves tú, niña mía No puedo ocultar Que te extraño cada día más Y siempre serás tú La dueña de mi cariño Tú mi reina, tú mi luz No puedo ocultar Que te extraño cada día más Difícil ocultar Que te quiero tener Junto a mí Oye Camino Martínez Y esto es para toda la generación Con los ojos del alma David, ángel Jerón Salsa Ranch Jaja No puedo seguir ocultando, las ganas de verte Ya no quiero más, ya no aguanto más, ya no puedo más Vivir sin tus besos, no puedo, no puedo, no puedo más Paso extrañándote, yo sé que voy a tenerte una vez más Es que no puedo, es que no puedo más, es que no puedo